Euge, póngame una imagen en el wall, por favor. Voy a ir contigo, Valeria. Estas son imágenes que tomaron vecinos de una calle en Las Condes, si no me equivoco, la calle Carmencita, parece, ahí está. Esa es la calle Carmencita. Ahí funciona, según la información que ha estado circulando en distintas partes, según lo que se dice, esas cajas serían de la Fundación Pro Cultura, esta fundación renacentista que hace desde estudios psicológicos, pinta fachada, hace aeronaves, pasea perros, soldador al arco, hacen todo. Bueno, fíjense que vecinos de donde está esa fundación empezaron a grabar y mostraron esta imagen en redes sociales diciendo que estaban sacando muchas cajas de la Fundación Pro Cultura. ¿Al menos tienen cajas? ¿Ah? ¿Al menos tienen cajas? Porque hace días no tenían ni cajas. Al menos tienen cajas, sí, es verdad. Sí, es un avance ya, un pasito más adelante. Oiga, Valeria Cárcamo, me gustaría que hablara sobre lo que dice el diputado Cárcamo y un poquito también lo que está pasando con las fundaciones. ¿Tiene otra imagen, Eugen? Me va a apoyar, ok. Valeria. ¿Me voy a tatuar? ¿Democracia? Sí, a ver, primero, no voy a invalidar absolutamente ningún relato, la verdad. Creo que es como nosotras, te creo absolutamente, ojalá estas cosas se pudiesen denunciar, que se investigue, que hayan sanciones, me da lo mismo. Acá yo no estoy para defender a nadie, yo estoy para defender un proyecto, ¿ya? Eso es lo primero. Lo otro es que, y acá a mí, insisto, me da mucha vergüenza lo que pasó con Democracia Viva. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando nosotros y nosotras llegamos o levantamos un proyecto, hablamos efectivamente de que los recursos sean de la gente. Pero yo ahí digo, yo no soy parte de ninguna fundación ni nada por el estilo, porque mi forma es también llegar a los espacios del poder, hacer la pega bien, administrar bien las cosas y que sea de esa forma. Pero el tema es, ¿en qué momento pensaron que podían hacer una fundación y sin desmerecer ninguna fundación? Hay fundaciones que son súper buenas, como las que habías nombrado también, muy buenas. Pero ¿por qué frente a amplios militantes de Revolución Democrática, cuando ya son gobierno, cuando somos gobierno, cuando disputamos el poder en el Congreso, tienen esta necesidad, y estas personas en específico, de ser como los salvadores, que no hicieron nada, de postular, de contrato directo, con todo lo que eso signifique, sacar recursos y ocuparon ¿cuánto? El 3%. Y eso es vergonzoso. Eso, yo insisto, yo no vengo a defender a nadie, como ven, Francisca Gallego, todo el proceso, me da lo mismo. Yo acá vengo a defender un proyecto. Hay, insisto, hay algunos que sí somos militantes de Revolución Democrática, que seguimos creyendo en el proyecto, trabajamos de manera transparente, pero como le decía a Magdalena, pucha que da rabia cuando pasan las filas, porque esa no es, nunca fue el objetivo jamás de los militantes que estamos ahí, de hacer fundaciones para pedir las platas y nosotros hacer el trabajo. No, nosotros estábamos disputando espacios para administrar y para que eso sea entregado a las personas como corresponde a la vida institucional. Si eran lentos, que sean lentos, pero que sea como corresponde porque así es el Estado. Inclusive, no, nos pusimos en todas las posiciones porque no nos gustaba el sistema, bueno, cambiemos el sistema y si no lo perdimos, bueno, vamos a tener que seguir trabajando con este sistema y si algún día lo logramos cambiar, bien. Pero no seamos parte del sistema porque estamos muy en contra de la subsidiariedad y todo lo que eso signifique, pero claro que hacemos fundación y pedimos las platas. Entonces, fuera, insisto, fuera. Esas personas hay que hayan más responsabilidad, sin matonaje político, como mencionaba acá, y tiene que seguir avanzando y las investigaciones que sigan. Insisto, no quiero dejar afuera fundaciones que son muy buenas, que han trabajado por años y que han respetado todo el proceso, pero hay algunas, como Democracia Viva, que jamás debieron existir porque su objetivo a esas personas tenía que ser otro, no andar buscando para lo estatal. Yo quiero ir contigo, Dauno, y después contigo, Mervi, pero sobre el caso de Democracia Viva, hoy día escuché, y te quiero preguntar a ti, Aldo, antes de darle la palabra a ustedes, perdón un poquito, el ministro de Justicia dice que Democracia Viva tiene que devolver todos los dineros de aquí a 30 días. ¿Sirve de algo eso? No. Eso no elimina el delito. Eso es el mínimo. Eso no elimina en ningún caso el delito, Gonzalo. En ningún caso. Y segundo, dificulto, seriamente, que ese dinero vuelva. Ahí está, espérate, déjame leer un poco. Estas son las declaraciones del ministro de Justicia el día de hoy. Dice, gobierno anuncia que Democracia Viva tendrá 30 días para devolver los fondos entregados por el MIMBU. Hasta el momento solo sería Democracia Viva y otras votaciones más que yo no sé si el ministro le va a pedir lo mismo. 426 millones de pesos. El caso total a la fecha de hoy va con 14 mil millones de pesos. ¿Dónde está la plata? Porque si vamos a devolver el dinero, sería muy sencillo, ministro, que usted presente una querella, le pida al juez de garantía, pero ella consulta con el fiscal, una medida cautelar real. Es decir, pídale como querellante a usted que se trae un embargo en las cuentas corrientes de esta fundación. Y ahí vuelve la pena al tiro. ¿Qué está esperando 30 días? Si usted quiere realmente, y esa es su intención, que el dinero vuelva, pide una medida cautelar real. El Código Procesal Penal lo faculta a usted, si es querellante, para pedírselo a través del fiscal también, y con la venia de aquel. Por lo tanto, no me venga a dar plazo de 30 días. Si usted quiere que la plata vuelva, usted tiene la herramienta jurídica para hacerlo. Pero por favor, dejémonos de voladores de luces. Ahora, el hecho de que devuelva la plata, Aldo, y te quiero preguntar de nuevo a ti, el hecho de que devuelvan la plata no significa que penalmente se la lleven libre. No, no elimina el delito. A lo más, podría configurar a una atenuante. Una atenuante, no es cierto, podría haber una conozca sustancial o reparar con celo el mal causado. Habría colaboración sustancial si relatan toda la dinámica, cómo cometieron el delito y entregan antecedentes nuevos. Y podríamos eventualmente reparar con celo el mal causado si devuelven todo el dinero. Pero ¿de dónde lo van a sacar? Si usted lo toma de los tubillos y lo caga un peso. Si la única plata que tiene es la que sacaron de acá. Si sabemos de dónde tiene el dinero. ¿Dónde está la plata? No la van a devolver. ¿Por qué no la tienen? Y si la devuelven, yo voy a pensar muy raro de dónde sacaron plata y van a devolver. Pero según su olfato y su experiencia, ¿dónde está la plata o dónde... ¿Dónde está la plata? ¿Maletines? Hubo, hubieron una serie de actos muy despendiosos. Me acuerdo de un apruebaso con una plena de artistas en escena. Con un escenario multicolor lleno de luces. Donde corrían los choripanes, las bebidas, por todos lados. Habían cientos o miles de personas en la calle. Dijeron que todo era donación. A mí me está quedando claro de dónde venía la plata esas donaciones. Esa es mi sospecha. Patricia, voy contigo. Dame un segundo. Patricia, ¿dónde crees que podrían estar todas estas platas de estas fundaciones? Que ya se habla de aproximadamente 14 mil millones. Ese es el monto, pero habría que empezar a afinar bien lo que efectivamente... Efectivamente, ¿cuántas de esas platas realmente llegaron a lugares que no se está haciendo el trabajo? Es que Gonzalo, no sé. De verdad que a mí esto me ha dejado súper consternada. Yo no... No es algo... Y comparto acá con Valeria que me hubiese imaginado jamás, jamás que podía surgir desde acá. Porque... No quiero decir que del otro sector tenga necesariamente que surgir. Sin embargo, entendemos todos que desde los sectores más bien de izquierda, se trabaja con la vulnerabilidad y jamás se intentaría perjudicar a la vulnerabilidad en el sentido de que las platas del Estado queremos fortalecerlo justamente para políticas sociales, políticas públicas. Claro, y es algo que a uno se lo enseñaron desde que uno comienza su primera escuela de cuadro. Yo vengo de una generación donde nosotros estudiábamos para pertenecer a la política. No era como ahora, que es como una rifa, porque quiere puede ser candidato a concejal, concejal es gratis. Antes no, en la generación mía tú tenías que prepararte. Así es. No cualquiera iba a ser un candidato, pero por ningún motivo, pero estamos hablando de personas de la talla de Lagos, de Insulsa y otros más que ustedes y todas deben haber conocido también. Entonces no era sencillo como hoy. A ti te escudriñaban tu pasado, tu comportamiento, tu conducta. Entonces yo me pregunto dónde Gonzalo y me cuesta entender dónde puede estar, pero me duele y me duele muchísimo. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy todos los fines de semana en la calle y la gente en Chile sigue haciendo bingos, ya ni siquiera para operaciones, para comprarse los tratamientos, para pagarse inyecciones. Y yo estoy en todos los bingos, en distintas comunas de la región y del sur, porque estoy formando un partido político. Entonces estoy ahí, trabajo con la gente y mientras la gente se saca la mugre, los campamentos hoy día están, pero a nivel Dios. El año pasado yo fui a visitar los campamentos de Maipú. Nadie hablaba de esos campamentos de Maipú. Hablaban que había una cantidad, algunos reconocidos por el Ministerio de Vivienda. Son muchos más de los que nos han dicho que son. Cuando hablan de 8.000 personas en situación de calle en la región metropolitana, yo creo que es el doble, sin temor a equivocarme. Entonces de eso estamos hablando. Es ahí donde metieron las platas, Gonzalo. La mano, la mano, la mano. Mira, Gonzalo, quizás lo que pasa es que a mí me parece que ya esto es como que la discusión se termina degradando. Y yo te lo digo desde un punto de vista de alguien que no está en la oposición de la derecha y tampoco está defendiendo al gobierno. Porque esto termina siendo farándula política, o sea, perdóname, pero ¿qué le importa al futuro del país que todo le tenga mal o no le tenga mal a Pancho Rebo? Y llevamos cuatro semanas, un mes, discutiendo casi en exclusiva el tema de fundaciones en este panel y en la televisión en general, en los grandes medios en general. Entonces yo creo que hay que preguntarse ¿por qué? ¿Para qué? Porque en este panel no hacemos periodismo de investigación y aquí tampoco somos la Liga de la Justicia. Entonces no estamos haciendo justicia. No, pero nos llega mucha información, nos llega mucha gente que hace la investigación, nos manda los documentos, Pancho, la Mervi, o distintas personas analizan y leen la información. ¿Y en qué se transforma? Mira, yo estaba por cronómetro, por cronómetro, menos de un minuto, menos de un minuto y ya me interrumpió Gonzalo. ¿Qué sigue, por favor? No hablaba hace una hora que no hablaba. Estoy corrigiendo y precisando ciertas declaraciones suyas. Es que es así, porque a mí me llama la atención eso, o sea, llamamos un mes y claro, llega información, pero ¿qué hacemos con esa información? Porque esto, y la gente lo sabe bien en la casa, estos son cachetadas de payasos, de los partidos tradicionales, porque se hacen todos los anticorrupción ahora, los reyes de la probidad, pero si ustedes también son responsables de este mismo problema, porque aquí obviamente hay una operación política de la derecha para instalar un punto y yo lo voy a seguir repitiendo, voy a insistir en ese punto, porque le pregunto a la gente en la casa, ante los casos de corrupción ¿ustedes confían que se van a resolver gracias a la acción de la concertación? Gracias a la acción de la derecha, del propio Frente Amplio Gracias a la acción de la sociedad civil como nosotros que estamos empujando y que estamos encima de eso. Perdóname, pero evidentemente que hay una apoderación política detrás de los partidos tradicionales, entonces, ¿creen que ellos van a resolver no solo el desastre que hay con el Frente Amplio y el caso de fundaciones? Y yo vuelvo a insistir en ese punto porque el Frente Amplio se dedicó a administrar el modelo tal cual, yo creo que no hay que tener confianza alguna ni en las palabras, ni en lo hecho, ni en las caras de indignación que ponen los partidos tradicionales y yo quiero marcar ese punto muy claramente porque ellos han sido los que han construido este modelo en base a privilegio, a prebenda a corrupción, a favores políticos y todos bien lo sabemos, eso lo hemos visto así entonces no aceptemos ahora que se vengan a pegar cachetás de payaso para demostrar quién es más probos cuando en realidad son parte de un mismo modelo y yo además tampoco confío en esta justicia, en esta justicia que además es una verdadera casta burocrática que nadie eligió a sus jueces y que además reciben salarios millonarios, especialmente en la Corte Suprema entonces, los jueces, los fiscales que son parte de este mismo Estado, que son parte de esta misma casta política, ¿va a resolver este caso? Evidentemente no, entonces, evidentemente mira, como nosotros somos consecuentemente anti-casta política, anti-este Estado a diferencia de los liberales que en realidad no son liberales de verdad, nosotros creemos que hay que tomar medidas de fondo y en particular en este caso ¿como cuáles? han llegado a las organizaciones poblacionales y les interesa mucho más la farándula política y que no sean juzgados por estos jueces millonarios que son parte de la casta, sino que sean juzgados por jurados electos con sufragio universal sin privilegios, que sean revocables y que no tengan salarios millonarios hay que tomar medidas de fondo ante este caso y esto es lo que no se discute porque insisto, son parte de la misma casta y les interesa más la farándula política porque Pancho Reco quiere ser presidente de Rene le interesa más eso que el problema está hoy desangrando el Estado muy corta, derechamente Dauno ¿estás llamando a la constitución de tribunales populares? ¿Escuchaste lo que dije, verdad? Sí ¿Es eso? Que haya jueces electos por sufragio universal que sean revocables, que sean sin privilegios porque nosotros somos realmente consecuentes ante el problema de este Estado que consideramos que este Estado es una casta de burócratas que funciona para administrar el negocio del gran empresariado y los partidos se reparten a mal la torta y bien lo sabe la gente en sus casas si lo que estamos viendo ahora es una actuación similar a la que hizo la concertación y después hablan de los prohombres como Ricardo Lado, como Insunza ellos también estuvieron involucrados en casos inaceptables por ejemplo con los sobresueldos en el Mopgate y terminaron llegando a una reglín como van a tratar de llegar acá en este momento también entonces, mira yo aquí soy total minoría porque no estoy ni con la derecha ni tampoco defiendo al gobierno pero yo sé que la gente en las casas ve lo que... ¿Cuánto lleva hablando? 4 minutos 4 minutos y 17 así que estamos bien pero es importante que exista esa voz alternativa esa voz independiente tanto al gobierno como a la derecha que quede claro pero por eso lo invitamos y está acá y tiene un espacio obviamente pero bueno ¿por qué me está recriminando? ¿a usted lo invitan a Tolerancia Cero? no, pero... ¿lo invitan a Mesa Central? por eso yo agradezco Estado Nacional pero mira cada vez que empiezo a hablar en el programa siempre, siempre pueden revisar todos los programas que he tenido agradezco amablemente la invitación al programa ya Pancho Rico quiere contestar yo te voy a desear suerte amigos suerte porque es muy fácil hacer la crítica asistémica propia tuya desde afuera sin ser parte de ninguna instancia de develación política efectiva ¿cierto? porque efectivamente los sindicatos pueden hacer política sí, todo el mundo puede hacer política amigos Janárez somos animales políticos todos hacemos política que es muy distinta a la política partidista ¿cierto? hay dos elementos conceptuales que hay que separar yo te voy a hacer suerte porque tu proyecto político si tú eres serio en tu trabajo en algún momento se va a ver representada el cargo de elección popular hasta el día de hoy no he sido capaz suerte amigo siga trabajando quizás 40 años más metemos un concejal ya, ya, ya muchachos, muchachos, muchachos tengo que tengo que saludar a mis oficiadores pero Eugen hay una hay una fundación también de la expresidenta Michelle Bachelet y el escándalo de la derecha Evópolis que parece que parece que cerraron las cuentas de las redes sociales cachetave payaso ya voy a mis menciones aguante un poquito ¿de qué quiere hablar Valeria? no, aguanteme quiero decir un poema ¿quiere decir un poema? ya, ya voy a mis auspiciadores porque nosotros no somos una fundación